Estamos en Tader, Porsche, y que no anda el coche. Tierra, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y otro al otro lado, cargando a 90 kilovatias. Vamos a ver un poco del agua que nos ha arreglado. Mira, aquí estamos. Un coche más o menos limpio, ¿te abro? Déjalo, ese para ti. Vamos a cortar el aire. Vamos a cortar el aire.